Atentado a balazos, deja un hombre herido en las dos piernas en Viriápolis. Transitaba en su camioneta por rutas 73 y 37 y otra camioneta comenzó a seguirlo. Siguió hasta su casa en Gabriel Pereira y O'Higgins cuando el otro vehículo le cortó el paso. Allí le dispararon varias veces. El hombre tiene 36 años y quedó herido de bala, repito, en sus dos piernas, razón por la que fue trasladado al hospital de Maldonado. La policía de Viriápolis, seccional undécima, está buscando al autor de este hecho.